El caso Convenio Sillén lleva más de 40 días en ejecución. Todo esto que se ha destapado a propósito del caso de Democracia Viva no parece tener fin, al menos como se están viendo las cosas. Distintas declaraciones durante el fin de semana de ministros de Estado siguen las críticas desde la oposición, las peticiones de salida del ministro Jojo Jackson. Hacia el ministro Jojo Jackson vamos a estar comentando de todo este escenario y por supuesto de cómo impacta también la agenda legislativa con la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes. Diputada, bienvenida a Muelte, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes por ahí? Aquí estamos, en el Zoom. Bueno, nosotros aquí siguiendo minuto a minuto todo lo que pasa con este caso, diputada. A veces parece una deriva sin fin, y lo comentábamos antes de salir al aire, las declaraciones de este fin de semana de distintos ministros, partamos por las del ministro de Justicia, Luis Cordero, porque es el primero, ya en hablar del gobierno, de que derechamente estamos ante un caso de corrupción, esto por Democracia Viva. ¿Qué le parece ese reconocimiento del ministro? Yo creo que sí, o sea, obviamente una cosa es los delitos que tengamos en la ley respecto del tema de corrupción, que no siempre abarcan todos los actos éticamente reprochables, pero que igual se encuentran en la lógica, digamos, de actos de corrupción. Y como tal, digamos, tenemos que tener una actitud drástica de investigación y sanción respecto a este tipo de situaciones que estamos viendo también cómo se abren en distintas regiones, en distintos lugares del país. Te comentaba, yo tengo la impresión, y así lo dijo también en su momento el ministro Cordero este fin de semana, de que esta es un modelo de relación entre el Estado y las organizaciones sin fines de lucro que se está viendo superada, digamos, justamente por la necesidad de mejores controles. Esta es una conversación por lo demás que lleva ocho o diez años y respecto de la cual no se habían tomado medidas como las que se están tomando ahora a propósito de la comisión creada por el presidente de la República. Y usted como militante de Convergencia Social, uno de los partidos del corazón del gobierno, ¿qué le parece ya que estemos hablando derechamente de que esta fundación Democracia Viva con representantes del oficialismo, que hemos visto las consecuencias que ha tenido esto, la salida de alguno, la expulsión del partido de la Revolución Democrática, pero que esto ya sea un caso de corrupción, como dice el ministro. ¿Cuánto golpea al gobierno? Yo creo que, o sea, lo que pasa es que también se ha tendido a magnificar, no en términos del acto de corrupción, sino que de los involucrados. Y en ese sentido, obviamente, nos pega, nos pega como frente amplio, pero también es cierto que los actos de corrupción son de responsabilidad individual o de una organización, digamos, un grupo de personas, pero no necesariamente eso quiere decir, y por favor, yo creo que en eso consiste tener un debate racional de esto, que estamos hablando de revolución democrática como partido, un partido que eventualmente todos estarían implicados. Aquí hay personas concretas, con nombre y apellido, que tienen que ser llevadas a la justicia, se está investigando con todos los antecedentes, y que por lo tanto esperamos resultados de eso. Y por otra parte, Revolución Democrática ha tomado las medidas pertinentes respecto de las personas involucradas. Dos han sido expulsadas y la diputada Pérez está suspendida, digamos, de acuerdo al fallo del Tribunal Supremo y lo estará por un año. Bueno, en ese contexto, continúan de todas formas las peticiones desde la oposición de que salga el ministro Giorgio Jackson, de que aquí las responsabilidades políticas sean aún más contundentes de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Eso cómo lo ve usted? Yo, francamente, encuentro que esto es una mezcla de peras con manzanas, porque cuando hay delitos, la responsabilidad es individual. Y si efectivamente hubiera un autor intelectual, bueno, hay que probarlo. Y no me parece que sea el caso. Yo creo que esto tiene que ver con una casi obsesión enfermiza que tiene la oposición respecto del ministro Jackson. Y también debo decir que no solo la oposición, hay algunos parlamentarios también que tienen problemas con el ministro Jackson. Yo creo que en esto, y en un país que es tremendamente presidencialista, quien define quienes asumen los cargos de confianza en las distintas carteras es el presidente de la república. Y también evalúa su gestión y en su momento verá si es necesario sacar a un ministro o a otro. Pero en este caso me parece que hay un aprovechamiento político para pegarle al gobierno a través del ministro Jackson. Bueno, usted misma dice, no solo desde la oposición, hay algunos parlamentarios que están pidiendo la salida del ministro Yoyo Jackson, sino que también dentro del oficialismo. Y aquí hay una especie de tensión evidente, sobre todo con el Partido Socialista, con el senador Juan Luis Castro, el senador Fidel Espinoza. Por ejemplo, el senador Castro el fin de semana decía que le da vergüenza estar apoyando al gobierno. ¿Qué le parece esa declaración, diputada? Bueno, me parece pésima como declaración y tanto es así que el propio senador Castro ayer, si no me equivoco, en Estado Nacional tuvo que recular respecto de sus dichos, porque aquí hay que ser bien responsable en lo que uno dice. Si uno dice que le da vergüenza al gobierno, está cruzando la vereda. Y eso es lo que no puede ser. Y yo creo que el senador Castro se dio cuenta, y por eso ayer dijo que respaldaba con todo al gobierno, si bien hay ciertas acciones. Eso es incontinencia, incontinencia verbal, y eso no debiera pasar sobre todo con autoridades electas que conocen cómo se desenvuelve esto, y por lo tanto debieran ser mucho más responsables que aquellos que somos primerizas o primerizos en el ejercicio de la función parlamentaria. Y en general, ¿cómo está viendo esa tensión en el Partido Socialista? Se lo pregunto sobre todo porque usted fue militante del PSOE hasta el 2020, antes de entrar a Convergencia Social, y como decía, el senador Castro no es el único que es muy crítico con el gobierno. Sí, pero tampoco es el Partido Socialista. Con el Partido Socialista se están teniendo reuniones, digamos, es un aliado natural para el Frente Amplio, y en particular para Convergencia Social. Conozco a los compañeros, y efectivamente hay dos o tres que de repente se pasan tres pueblos, pero en general yo diría que hay una buena relación y que pensamos que es una relación que debe mantenerse en el tiempo. Así como son nuestros aliados el Partido Comunista, por otro lado, el Partido Socialista también es clave en el soporte al gobierno. ¿Qué pasa ahí con la coordinación general? Porque los presidentes de ambos partidos, Paulina Bodanovic y Diego Ibañe, se han visto muy coordinados, como usted dice, en las reuniones, incluso se juntan en privado ambos para tomar algunas decisiones, generando también algunas quejas de otros partidos. Pero entonces, esa relación, buena relación entre ellos, no se condice con lo que está pasando con los militantes, en este caso con los senadores que comentábamos. Es cierto, pero hasta por ahí no más, porque efectivamente los dos presidentes de partidos se coordinan bastante bien. Yo quisiera decir también que la bancada de Convergencia Social se coordina muy bien con la bancada del Partido Socialista, y en general, no hay problemas en la militancia. Por lo tanto, yo diría que tiene que ver más con este discolaje que hay respecto de posturas individuales, pero que no hacen al proyecto, no merman la capacidad y la fuerza de la alianza, digamos, entre el Partido Socialista y las fuerzas de Convergencia Social y del Frente Amplio en general. Claro, pero tampoco ayudan en una situación donde el ideal sería que todas las fuerzas de gobierno estuvieran unidas en una misma posición. Sí, no ayudan, pero también pongámonos en este contexto que es un contexto bastante volátil en términos de las polarizaciones, los exabruptos. Estamos en un momento bien complicado para la política, donde pareciera que la responsabilidad de los cargos que tenemos, la responsabilidad en cómo legislamos, están entre veros frente a la necesidad de aparecer con las tesis más opuestas y antagónicas para generar espacios, digamos, de visibilidad. Yo soy contraria a ese tipo de cuestiones, ustedes no me van a ver en ese tipo de cosas, pero insisto, es más bien también parte de la necesidad de los medios de levantar conflictos que de la realidad en las relaciones que hay con el PS. Claro, pero fue el mismo Frente Amplio el que envió una carta para que se castigara, por ejemplo, el senador Fidel Espinoza, más allá de lo que hagamos los medios para resaltar estas situaciones, pero fue el Frente Amplio el que envió la carta. Sí, porque todo tiene su límite, y todo tiene su límite fue recogido por la presidenta del Partido Socialista, y eso ha implicado un movimiento interno. Nosotros no le estamos diciendo al Partido Socialista, mire, sancione a sus parlamentarios, a sus senadores. Lo que le estamos diciendo es que pueden haber diferencias, pero esas diferencias tienen que manifestarse con respeto, cosa que ni el senador Castro ni el senador Espinoza han hecho, y por ende representando ante un partido aliado dificultades que lo único que pueden hacer es generar roces, y estamos en la tesis contraria, de ir fortaleciendo la alianza con los aliados y con todos aquellos que apoyan al gobierno del presidente Boric. Bueno, y quizás aún más después de los resultados de la encuesta CEP, donde vimos la cantidad de apoyos que está teniendo cada partido, y claro, si uno junta todos los partidos del Frente Amplio, no llegan al 5% versus el partido que más simpatía genera en estos momentos, que es el Partido Republicano con 10%. ¿Qué le parece este escenario político, deputada? Tremendo, tremendo. Me asusta porque veo en el Partido Republicano la adhesión de muchas personas que están buscando certezas, que están buscando seguridad, que están buscando la fuerza de lo institucional, y la verdad es que la política nos está ayudando. Ahora, el problema con republicanos, para mi gusto, es que junto con esos elementos que hacen que la ciudadanía adquiera ello, hay ahí una agenda muy conservadora, restauradora de cuestiones que habíamos superado en el pasado, y también que retrocede en materia, no de lo que los progresistas y las progresistas queramos, sino que retrocede en obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos de las personas. Entonces, esa para mí es una preocupación, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final, los derechos y las libertades, efectivamente, uno nota que no los tiene cuando se pierden. Y ese es el problema con republicanos. Sabemos que pueden llegar a una elección, pero después de eso no sabemos cómo van a gobernar, y si lo que nos están mostrando es una agenda de gobierno, como por ejemplo en el caso de la conversión constitucional, yo diría que estamos en serio riesgo de retroceso a los años 80 y 90 en este país. Y creo que los chilenos y las chilenas en algún minuto tendremos que darnos cuenta, digamos, que por lo menos, por ejemplo, para los derechos de las mujeres, el Partido Republicano es una barrera para avanzar. Bueno, de hecho, el mismo presidente del Partido, Arturo Esquella, decía en Mesa Central el día domingo, que si bien el tema del aborto no van a intentar plasmarlo en el proyecto de nueva constitución, el de derogar la ley de aborto en tres causales, sí lo van a hacer cuando sean mayoría en el Congreso, decía él. Así es, pero con esa lógica usted podría tener mayorías en el Congreso y volver a la pena de muerte, y volver, digamos, a que hay ciertos actos de tortura que se justifican porque hay que sacar información, en fin, todas cuestiones que a nivel de las obligaciones que tiene el Estado chileno están prohibidas, y que hemos logrado dar ese salto. Entonces, es una involución, y no va a resolver nada, ese es el punto. Porque con eso, con el retroceso de los derechos de las mujeres, con el retroceso de los derechos y libertades de las personas, lo único que estamos generando es una frustración que a largo plazo se convierta en violencia. ¿Qué mea culpa hace usted, desde su sector político, obviamente, ante esta adhesión de 10% del Partido Republicano, entonces? Bueno, la autocrítica, yo creo que ha tenido que ver con, a ver, déjame ponerlo bien. La autocrítica es que yo creo que subestimamos la necesidad del pueblo chileno de hacer cambios, pero hacer cambios con certezas, con seguridades, en tiempos que no generen más inseguridad. Yo creo que eso, porque el anhelo de cambio existe, la gente quiere pensiones, la gente quiere una mejor educación, y eso el Partido Republicano no lo va a lograr, y no lo va a lograr porque defiende los mismos intereses de siempre, los que nos han mantenido como estamos en materia de seguridad y de pensiones. Defiende las ETP, defiende a las ISAPRE, por lo tanto, ahí no tenemos un camino de salida. Sin embargo, yo tengo la impresión de que, bueno, el gran golpe fue la Constitución, y ahí sí, el primer intento de Constitución, y ahí sí, hago una crítica en el sentido de que se priorizó, digamos, sin tomar en cuenta temas y el desarrollo de temas que finalmente no convocaban a todos los sectores y por lo tanto no era un mínimo común para toda la sociedad chilena. Ahí creo que hay responsabilidad histórica en aquellos que fueron convencionales y desde entonces yo creo que justamente la agenda se polarizó. Entonces la autocrítica está ahí, cómo participamos, cómo tratamos, pero no fue suficiente para articular a todos los sectores y hay sectores que se sintieron excluidos por un lado y por otro lado también una agenda identitaria que no pudo mirar el país en común sino desde sus propias agendas. Diputada, volviendo a la contingencia y al caso convenio sobre todo, yo decía al comienzo, siguen sumando capítulos, algunos tienen más que ver con otros, como la continuación de la temporada o temporada nueva en este caso y vimos en la última jornada la salida, la petición de renuncia de la subsecretaria de las culturas Andrea Gutiérrez que se enmarca dentro de este caso pero es más bien algo distinto pero quizás para ojos de la ciudadanía es todo parte de lo mismo. ¿Qué le parece a usted la salida de la subsecretaria? No, me parece que correspondía digamos frente a justamente por el contexto que estamos viviendo correspondía su renuncia, yo lo lamento, era una buena subsecretaria, pero claramente ahí se pasó se pasó de largo respecto de las inhabilidades que se tienen cuando uno entra al Estado y eso también lo decía el ministro Cordero, hoy día estamos con la lupa encima de estas cosas pero la verdad es que todas las primeras administraciones tienen este tipo de problemas y por lo tanto ha sido importante la labor del contralón en términos por ejemplo de instructivos que permitan a los funcionarios de Estado de esta primera administración efectivamente ser más rigurosos con lo que tiene que ver con adjudicación de plata de todos los chilenos a fundaciones sin fines de lucro que quiero también establecer diferencias porque las hay las hay que han hecho bien la pega las hay aquellas que constituyen eventualmente delitos de corrupción y las hay aquellas que lo han hecho de buena fe pero no necesariamente con la rigurosidad que se debiera hacer cuando uno está en una organización sin fines de lucro. Después de que se le pidió la renuncia a la subsecretaria llamó la atención un tuit que escribió la ex primera dama la pareja del presidente Gabriel Boric y Irina Caramano apoyándola hablando de que era una gigante y que lamentaba que saliera del cargo para muchos enturbió un poco esta salida porque era una contradicción pedirle que se fuera y al mismo tiempo destacarla ¿cómo lo vio usted? Bueno yo no lo habría hecho pero entiendo que Irina Caramano no es una funcionaria pública no es una funcionaria de gobierno tiene su vida individual y autónoma del presidente de la república algo que nos gusta mucho a todas las mujeres que nos asumimos como feministas y por lo tanto lo entiendo como un comentario personal que no debiera ser asumido como nada más que eso y respecto a este mismo caso cuando el ministro Luis Cordero habla de que aquí hay alguna cierta inexperiencia y que lo ideal sería que las personas que llegan por primera vez a cargo del estado del gobierno tuvieran una capacitación básica ¿eso cómo lo ve diputada? Lo veo súper positivo si aquí mira más allá de que hayan actos de corrupción que tienen que ser sancionados aquí se requiere ir caminando hacia un estado mucho más moderno y en ese sentido la inducción de quienes asumen la función pública debiera ser una función digamos clarísima y muy robustecida en el tiempo que viene necesitamos funcionarios públicos respecto de los cuales no se dude un minuto de cómo están haciendo la gestión y como te decía este es un problema que ocurre en todas las primeras administraciones claro en este contexto y dado el discurso de inexperiencia que se ha puesto porque los funcionarios que han entrado al gobierno en términos promedios han bajado la edad o sea se atribuye una cuestión generacional y de falta de experiencia hay de eso no se puede negar pero también insisto es algo que ha estado en todas las primeras administraciones y por lo tanto hay que robustecer la capacidad de gestión de una buena gestión y para eso la modernización del estado en términos de el tipo de inducción el tipo instructivo es necesaria hacia adelante si queremos digamos que esto funcione más ágilmente porque además hay burocracia pero la y la burocracia son en el fondo la gente habla de burocracia como ya papeleo no son sistemas de control la burocracia es un sistema de control pero claramente uno tiene que conocer esos mecanismos y para eso la capacitación y la formación de los funcionarios públicos a mí me parece clave el tema es que cómo negociar un pacto fiscal cómo llegar a un acuerdo en temas de presupuesto en pensiones cuando existe esa inexperiencia hay un reconocimiento además por parte del gobierno y esa capacitación podría durar mucho más tiempo de lo que se necesitan los acuerdos ahora es que yo no mezclaría las dos cosas una es mejorar la gestión del estado en términos generales y para eso efectivamente vamos a tener que remirar el modelo por ejemplo de transferencias a organizaciones sin fines de lucro vamos a tener que seguramente introducir formas de capacitación continua a los funcionarios públicos digamos por lo menos hasta cierto nivel vamos a tener que seguramente como se ha hecho también agilizar ciertos trámites todo eso hace parte de la necesidad de modernización del estado no es solo respecto de este gobierno hay que mirar hacia adelante y respecto de los acuerdos bueno la verdad es que eso no tiene que ver no tiene que ver con las conductas que tenga el oficialismo o el frente amplio son necesidades de la ciudadanía el pacto fiscal lo que busca es articular voluntades para recaudar en materia fiscal para efectivamente ir hacia los cambios que todavía requieren y demandan los chilenos fundamentalmente el tema de pensiones si existe una experiencia para manejar recursos es más difícil aún llegar a un acuerdo fiscal donde lo que busca es justamente tener más recursos en el fisco sí claro pero no se trata de que todo el estado en todo el estado se estén manejando mal los recursos aquí tenemos un ministerio de hacienda fuerte tenemos ministerios también que han hecho muy bien la pega insisto aquí hay situaciones que ¿dónde están hoy día? por ejemplo los casos son 34 casos que la Contraloría planteó digamos que hay ilegalidades respecto de ellos de los cuales veintitantos son de regiones son de las gobernaciones que también son instituciones nuevas por eso que y seguramente y los gobernadores déjeme decirle que ahí la mayoría no tiene que ver con el Frente Amplio ¿no? y van a salir fundaciones de distinto cuño que van a haber recibido estos fondos entonces hay un problema general no es un problema del Frente Amplio y los acuerdos los acuerdos políticos no están mire yo creo que es bien arbitrario decir mire como no saben manejar fondo entonces no hagamos acuerdos no eso en la ley de presupuestos se puede ajustar muy bien recuerden que la ley de presupuestos cuando lleguen este tipo de cuestiones los parlamentarios pueden pedir ¿no cierto? informes periódicos para ir controlando el uso de las platas en eso digamos y eso se hace todos los años y si hay dudas respecto de cómo se van a gestionar bueno se pide más control se fiscaliza mejor por parte de los parlamentarios pero no puede ser una excusa para avanzar en el pacto fiscal y menos para avanzar en las pensiones de los hoy día jubilados y los que mañana se van a jubilar pacto fiscal del que deberíamos tener novedades en las próximas horas vamos a estar muy atentos diputada muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día muchas gracias a ustedes que tengan muy buen día y a todos ustedes los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com un saludo un saludo un saludo Gracias.